Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con mi madre Hola Y vamos a volver a hacer un reto de esos que se llevaban antes Que es de tapaderas Concretamente cual, mami? El de helados, porque con este calor pega Pero y el versus Helados versus realidad Así que pues nada Mi hermana está detrás de la cámara y va a ser la que nos vaya trayendo todo Y gana ¿El que le toca el helado? ¿O el de la realidad? ¿Raquel quién gana? ¿El helado no? A mí me gusta más el helado Bueno, depende A mí siempre me gusta más el helado ¿Siempre? Siempre Bueno, pues venga ¡Vamos! Primera ronda ¿Qué habrá ahí? ¿Le quedó piedra, pelo o tijera la primera? Vale Para ver quién dice este Lo que pasa es que ahora son los dos iguales Ahora no hay cosas ahí haciendo Es verdad Esta vez no son iguales Bueno, bueno Piedra, pelo o tijera Una, dos y tres Elige Elijo este De todas formas no lo tenía claro Este ¿Ese? Sí Uy, me parece que aquí está el helado ¿Sí? Me parece Bueno, elige a tú no puedo hacer nada Venga Una, dos y tres ¡No! ¡Qué guau! ¡Adi! ¡Mirad! ¿De qué es de chocolate? ¡Jungle! ¡Y helado jungle! Uno a cero Uno a cero Bueno, pero esto también está rico Silvia Bueno, la verdad es que sí Esto también está muy rico Pero ¡Ah! ¡Ay! Se me van los ojos detrás Eso ya, eso ya, eso ya Se me van los ojos detrás Bueno, coger un trocito Está riquísimo ¡Qué lindo! Pero el mío está fresquito Con la calor que haces Y el tuyo no Eso sí Bueno, pues he ganado Encima ganas que yo tú ganes Uno a cero Raquel, ¿quieres un poquito? Yo sí Está buenísimo Tengo que decir que La verdad es que yo no soy mucho de helado Yo soy más de chocolate Pero quien gana el helado sigue Eso no es que importa ¿Cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son, Raquel? Cinco Cinco rondas O sea, la última ronda no va a valer dos puntos Porque... No, no hace falta No vamos a ganar empate A no ser que vaya una ganando por mucho Y digamos así Le vamos más en opción ¿No? Sería un poco injusto, ¿no? Oye Te estás comiendo lo que me ha tocado a mí Segunda ronda A ver, a ver ¿Esto ves qué hacemos? Para o nones Me da igual Para o nones Lo vamos haciendo, venga ¿Pero contamos los pares son pares Y los impares son nones? ¿O hacemos pares, nones, pares, nones? No Lo de toda la vida No como le hicimos la otra vez No es hacer nones, pares, nones, pares Para que sea... Los pares, pares y los nones, nones Ah Por eso se empieza por nones ¿Pare o nones? Nones Una, dos y tres Pare Ah, elijo yo Otra vez Me voy a quedar con este Porque yo quería el helado antes Y me ha tocado el chocolate Y ese que tiene que ver Que han preguntado que quiera nones pares En un comentario Ah, explícalo Es un juego Y nones son impares Y pares, pues pares Un número par Es par Y después hagamos de lo que toque Claro Como yo he sacado tres y ella uno Pues cuatro son par Venga ¿Levantamos? Venga Pero porque has dicho ¿Tú crees que ahí está el helado? Sí, yo creo que sí Que el helado está aquí ¿Por qué? No sé, me va a darse pálpito Yo qué sé Adivinanos hoy No tengo rayos aquí en los ojos Venga Una Una, dos y tres Pues la otra vez, tío Qué mal ¿Le estás haciendo a bolsa? No, no me apetece comerme el gofre Ya me apetecía el helado Mirad, qué chulo, ¿no? Los helados que hay Mirad Un helado de gofre Y aquí Qué guay Un gofre Yo creo que no lo viene a abrir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quería que me tocara el helado Hay que probarlo, ¿no? Hombre, si no Yo tampoco tengo ganas de comerme todo el helado Pero obligatorio es probarlo Vamos a hacer un verduras versus algo Pues lo voy a darme un bocadito Que yo te he dado chocolate Pero si ya comí más chocolate que el helado antes Ah, la verdad Pero el gofre está por el otro lado, ¿no? Ah, no, está por ahí Dame un mordiquito Estaba más bueno el de antes No Ay, un mordiquito No Que yo te he dado Ahora no te voy a dar la próxima vez Un mordiquito Ay, qué pesado es mi madre Un mordiquito y ha comido más que tú Ya ve Está más bueno el helado que el gofre ¿Quieres probarlo? No Está más bueno el helado Dos a cero Ya antes me van quedando pocas posibilidades O ganas todas las rondas o nada Bueno, hay tres Por eso O ganas todas O ya está Es verdad Mi madre la ha visto, tío Sí, no te voy a mirar Pero nunca adivinó lo que es Qué mentirosa, tío Qué mentirosa es Que la ha visto Entonces eliges tú, Silvia Que no lo he visto Mamá, qué mentirosa eres Es que te quedas mirando así Me quedo mirando así Porque miro esto Pero intentando averiguar qué es Pero no sé No va a saber lo que es ¿Cómo no va a saber lo que es? Ahora elige Silvia Se me van los ojos Elige Silvia por eso Es que yo no tengo ni idea, tío Yo tampoco No Tú lo compras Has visto la forma que tiene Y no 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 sabes qué Tú eres mi hija y me conoces Y te crees que yo sé lo que hay Pero yo le he puesto este Me da igual Porque no sé lo que hay en cada uno Es que no lo sé Porque No, verdad Me parece una caja Ve, ya sabes lo que es Seguro Ya sabes lo que es No, no sé lo que es Venga, una Dos No hemos dicho Tercera ronda Tercera ronda Una Dos Y Toma No me va a tocar ni un helado Porque lo sabías Lo sabías Ay, la cara que pone de mentirosa Hay que beber Oreos Galletas Oreo Helado de Oreo Y te da que probarlo Eso digo yo Lo tenemos que abrir Hay que probarlo a la fuerte Mi boca ahí está Para que me Todos los helados Abiertos Como que lo abre el tonto Porque sí Espérate que te enseñes ¿Qué más lo ha abierto? Espérate que te enseñes ¿Por qué lo ha abierto por helado? Tú Que se abre para aquí Tiene una formita y todo ¿Sabes? A mí que no me gusta Morder los helados Madre ya Ni para abrir caja A mí que no me gusta el Oreo ¿Te gusta el Oreo? A mí que no le gusta el Oreo A mí Muy rico Riquísimo Ya gano sí o sí Raquel, ya gana sí o sí Las últimas valen dos Venga Las dos últimas valen dos Eso sería súper injusto, tío ¿Y cuándo la hago minuelas? Porque queda empate Pero no es esto Que te llevo dando una paliza Que es que llevas cero 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 Sería súper injusto Porque aunque remontase Si fuera la puntuación normal No, ganaría yo Que siempre quiere ganar ella Es que es verdad, mamí ¿Ganaría yo o no? Es justo o no Es que si no es muy aburrido Ya gana sí o sí Pues entonces ya lo dejamos Dejamos el vídeo aquí Y ya está Ya ha ganado Adiós No, porque lo importante No es ganar de participar ¿Tú te lo estás pasando bien? No sé No, porque no me están tocando Los helados Y encima te comes lo mío Qué bueno, por Dios Mira, se está comiendo Todas galletas Tú ya estás merendando Cuarta ronda Que vale el doble Ya ha visto también Mami Que no he visto nada Y esta niña de verdad Ni lo vi antes Ni lo he visto ahora Piedraba, pelo, tijera Que me da igual No, no, es que tú Que luego dices que he visto ¿Elijo yo? Sí, porque dices que he visto Y no he visto Vale, pues ya está Lejos de estar Vale Raquel, vas a tener que sacar Las cosas de los envoltorios ¿Por qué? Porque los envoltorios Ocupan mucho Y se sabe dónde están ¿Ves? ¿Ves qué le he dicho? Pero si tiene el mismo tamaño Yo sabía Yo sabía Aquí te has dado cuenta Claro, claro Ahí está el helado Y aquí lo otro Venga, vamos Si tú lo dices Es que mira Yo no sé qué envoltorio Tiene cada cosa Yo tampoco Pero mi madre sí Mami, ¿Quién la ha comprado? Pero sí compró un montón ¿Cómo voy a saberlo? Me voy a acordar Y fue el jueves, el miércoles El miércoles Y compré 10 ¿Cómo me voy a acordar? No te creo nada Vale Sabes perfectamente el envoltorio No, pues por eso estás eligiendo tú No, venga, elige tú No, no, me da igual ¿Tú quieres ese? Pues ese, venga Una, dos y tres Cabrón Que ya no Pero es que podría ser cualquiera Porque mira el tamaño Y mira el paquete Es un paquete de plástico Pues sí que sí Que yo he dicho el mío ese Porque Pero es que mi madre ya Se fija un montón así Y ya pone una tona de mentirosilla Es que si lo saca de un montón Y como dice Como solo una galleta Pues entonces el que tenga eso Es el que es Yo de verdad que como lo comas Voy a vomitar Quiero merendar un helado No quiero galletas Yo voy a vomitar Como muerdo ya eso, eh Que más llena, madre Le dejo comerse mi helado No, tienes que probarlo No, mamá Que no puedo más, tío Hija, ¿y ahora esto Cómo lo cerramos Si lo has rajado hasta aquí? ¿Se ponen blancas? De verdad Lo metemos en una lata de galletas Me voy a comprar la lata de galletas, ¿no? Vale, vamos Cinco A cero Tienes que probarlo Yo antes me tuve que comer Vamos cinco a cero Ya la siguiente Vale, seis puntos Para que tú ganes La siguiente vale seis puntos ¿Sí? No Eso sí que sería ya súper injusto La siguiente vale cinco puntos Y empatamos o gana Para que no sea tan injusto Vale Le gano a palgolear A diez a cero O me gana diez a cero O empatamos Vale, me parece bien Porque de todas formas Ya la gente sabe que soy yo la ganadora Ya, ya Ya, ¿verdad? Mami, ha sido una loser total Muy mal Y esta vez ya Nos decimos Elige tú No, elige tú No Pulgar No, pulgar no Que tienes el de emular Pulgar 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 Que no Que tienes el de emular ¿Qué está haciendo? Que la última ronda Valga cinco puntos por ti Tienes que aceptar pulgar Eso digo yo Que tienes el de emular Que de los juegos que hay para elegir Solo queda este No, no me ha hecho Mami, arrima Pero es que se ha echado otra Es que mira Arrugas esto Pero es que tú no lo bajas nunca ¡Ah! ¡Ah! ¡Galó! ¡Es una ronda ronda! Mami, te tienes que quedar así Te lo he pillado Mami, te tienes que quedar así Tres, dos, uno Como cuando tú estás en bolsa Y tumbas a alguien No veas la niña Es que es más tramposa Ay, qué Más tramposa Más tramposa No baja el dedo Yo no lo bajas nunca Ya está Venga, bajando ya Es que Dile tramposa La que voy a dejar Que esta ronda valga cinco puntos Para mí se puede empatar a pobre ¿Sabes? Mira Pero si es que tú eliges Una, dos Una, dos y tres Una, dos y tres Eliges tú ya Tienes harto No, no, no No, no No, no ¿Qué te eliges? ¿Qué era la patijera? Tres veces Venga Piedra, papel, tijera Una, dos y tres Piedra, papel, tijera Una, dos y tres Una Pero qué era Una, tres y tres ¿Eso qué era? ¿Si te has hecho así? ¿Yo he hecho así? No Pero si le he hecho así Tienes harto levantado Una, dos y tres La que le he hecho así, tía Con el dedo cuando le he hecho así Es una pistola ¿Si o no? ¿Empezamos? Venga, empezamos Piedra, papel, tijera Una, dos y tres Piedra, papel, tijera Una, dos y tres ¿Por qué abastas el dedo? Ay, perdón, tía Venga, linda Me lo he ganado Venga Hoy ganas en todo ¿Por qué? Todo lo ganas Pero es que yo todavía no me he hecho Es que no me he comido ni un helado Hermana Si, antes era este Yo creo que ¿Por qué si te las juegas? Piénsalo Bueno, me las juego Empate como mucho Yo creo que se De ganadora de día cero Empate va, ¿eh? Una Ay, ahora tengo miedo Una, dos y tres ¡Toma! Diez a cero Diez a cero Ni un helado Ni uno Ni uno Y tú podrás decir Es que ahora he elegido las tres rondas No, pero es que las dos primeras De las que hoy también has perdido Ni uno Helado de Filipinos Filipinos ¿Qué es el helado de Filipinos? Eso digo yo Es que lo voy a abrir Y no por la hambre Sino porque es que no sé Qué forma lo va a tener Mira cuyos es Uy ¿Cómo lo voy a abrir? Mira, vamos a compararlo Hola, se te ha ido un cacho Sí El cacho me lo como ¿Está bueno? Sí Está bueno, está bueno ¿Qué helado es el más bueno? ¿Qué helado es el más...? Yo no te lo puedo decir No sé la verdad El primero creo yo El de chocolate jungle Y a mí de todo lo que me ha tocado Lo más bueno es el chocolate jungle Él también El primero La verdad Bueno, ¿despedimos esto ya o qué? Claro He ganado 10 a 0 Me ha ganado Por goleada Aquí no hay discusión alguna Acéptalo Lo acepto Y suscríos A la like Besito Gracias Por seguirme Gracias Por darle a like No te vayas Te necesito You are my life You are my life Gracias Por seguirme Gracias Por darle a like Juntos somos un equipo You are my life You are my life You are my life You are my life